...función pública que evidentemente tiene que tener una finalidad además de orden político, político con P mayoria, no político partidista, sino lo que debe ser decidido en una sociedad, qué es lo, cómo se ve esa sociedad a futuro. La Carta Europea Americana de la Función Pública tiene una serie de orientaciones entre las cuales le digo simplemente las más importantes. Nos plantea que hay que evitar la rigidez tradicional del modelo burocrático y al mismo tiempo evitar las propuestas neoliberales de desregulación. Nosotros no podemos andar entre el extremo de un sistema de carrera administrativa de profesionalización de la función pública excesivamente formalista, excesivamente rígido, que me impide a mí adaptar la organización y funcionamiento de la administración pública a las necesidades que tiene la sociedad y que se van presentando con el tiempo, ni a una desregulación que se está produciendo o que se está proponiendo en algunos sitios. Por ejemplo, y eso sí me llamó mucho la atención, aquí en este mismo escenario se advirtió de la posibilidad o de los riesgos que hay, inclusive en Costa Rica, de que determinados, digamos, el tratamiento que se le debe dar a la función pública se haga desde una posición privatista, de una posición de derecho laboral. Nosotros tenemos que entender que la función pública es estatutaria y es estatutaria porque tiene que proteger el bien común, el interés general de la sociedad. La función pública, si bien protege a los funcionarios y entre otras cosas para evitar el secuestro y si bien le crea una situación especial a los funcionarios para que incrementen su calidad y tengan una protección socioeconómica, tengan inestabilidad, porque en definitiva ser funcionario público implica un sacrificio, no es lo mismo que un sector privado, sin embargo, también al mismo tiempo necesitamos que ese modelo de protección de la función pública sea flexible, pero flexibilizarlo no implica privatizarlo, son dos cosas. El estatuto de la función pública tiene que seguir los principios y los valores y las bases del derecho público por razones obvias, porque es el derecho público. No es contractualista, no hay simplemente relaciones bilaterales entre el funcionario y el Estado como trabajador-empleador, es una relación distinta, es una relación estatutaria, así se tiene que mantener. Esto no significa que no haya la posibilidad, es decir, la posibilidad de agrupación profesional o de sindicalización de los funcionarios públicos, eso se puede hacer, pero esa sindicalización y la posibilidad inclusive de ciertas negociaciones no puede darse como se da en el sector privado, tiene que darse como se da en el sector público. Entre otras cosas, porque una cosa es, por ejemplo, ir a huelga en una factoría, en una fábrica de zapatos, donde la huelga puede, digamos, presionar al dueño de la fábrica de zapatos a sentarse a negociar. La huelga es un instrumento, un mecanismo para el débil jurídico frente a quien tiene el poder, que es el dueño de la fábrica, para sentarse a negociar y llegar a acuerdos en la relación laboral. Ahora, aquí en el Estado, cuando yo hago una huelga, tengo que tener cuidado, porque si la huelga en un hospital, yo estoy afectando el derecho a la salud de los ciudadanos. Si es la policía, la que me va a huelga, tengo problemas de seguridad. Si ese es el problema, si no vamos a la huelga en el sector educativo, al final no es el Estado el que va a salir ni el presidente, ni el ministro de la sala, salen presionados. Al final el que sale dañado, el que sale perjudicado, se va a salir estudiando, que no es sino los hijos de la gente. Entonces, no es lo mismo. Tenemos que mantener efectivamente la organización de la función pública dentro del derecho público, no dentro de los ciudadanos. Otro problema que quiero también resaltar de la Carta de Verónica, rescatar la dimensión ética y mística del servicio público. Nosotros no podemos tener funcionarios públicos sin nada. No podemos tener funcionarios públicos sin vocación de servicio. Los funcionarios públicos tienen que tener claro por qué son funcionarios públicos. ¿Para qué están ahí? ¿Qué del centro de atención es el ciudadano? No es el funcionario público. Soy funcionario público porque quiero ayudar a nuestro país. Soy funcionario público porque tengo claro cuál es la finalidad del Estado. Soy funcionario público porque estamos construyendo un modelo de sociedad. Soy funcionario público porque queremos tener una mejor calidad. Y eso evidentemente implica un desiderato de la función pública. No podemos tener una profesionalización de la función pública estrictamente técnica. Eso no tiene ningún sentido. Y por supuesto, entonces, esto implica que en América Latina tenemos que tener un sistema de procederación de la función pública que siga la noción contemporánea de lo que hemos venido denominando el buen gobierno. El buen gobierno es aquel que se orienta actualmente por un conjunto de principios y valores contemporáneos sobre su finalidad y método de acción con el propósito de crear valor público mediante una innovadora gestión pública que racionaliza su actuación y optimiza los recursos disponibles. El buen gobierno requiere de una motivación moral para actuar sin que ello implique abandonar todo realismo o no tome en cuenta los resultados. Por ello, consideramos que el buen gobierno tiene que ser ética y políticamente democrática. El buen gobierno se define sustantivamente por la orientación política que cada sociedad nacional le da, le infunde en casos concretos. La característica del buen gobierno en la actualidad simplemente la quiero mencionar. El buen gobierno tiene que ser un buen gobierno, un buen gobierno es aquel que está comprometido socialmente, un gobierno que no tiene metas respecto a su sociedad no puede ser un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que está orientado a los resultados, no a hacer las cosas por hacerlas, sino para lograr un objetivo y meta de desarrollo. Un buen gobierno es un gobierno que tiene que ser fuerte y protagónico, hay que entender que el Estado es instrumento fundamental del desarrollo, no podemos desestimarlo. El buen gobierno tiene que ser un gobierno proactivo, tiene que ser un gobierno que actúe intensamente en la realidad. Un buen gobierno tiene que ser íntero y por lo tanto tiene que evidentemente seguir parámetros morales, éticos, evitar cualquier situación de corrupción, porque en definitiva quienes están en la función pública, su autoridad es el Estado, ejercen además una función de modelaje social. El buen gobierno tiene que ser responsable, tiene que responder por lo que hace, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber responsabilización. El buen gobierno tiene que ser profundamente democrático y democratizante, y el buen gobierno tiene que ser un buen gobierno capaz. Todas estas características que hemos simplemente mencionado, tienen una serie de elementos que no sé si es imposible por el tiempo explicar, pero que en todo caso, lo que estamos diciendo es, ya no solamente necesitamos que la profesionalización de la función pública siga el criterio o el principio del mérito, además de ello, como nos dice la Carta de Gobierno Mexicano de la Función Pública, requerimos que además siga el criterio o el principio de la flexibilidad. Pero además de eso, en la actualidad, necesitamos también que la profesionalización de la función pública siga el criterio de compromiso con el buen gobierno. Necesitamos.